paz y bien para ti y para toda tu familia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo bendito sea dios padre celestial bendito sea dios hombre dios hijo dios misericordia bendito seas tu señor tú que todos los puede tú que eres el rey del universo tú que eres el rey y el centro de nuestras vidas a ti toda honra y toda gloria gracias señor por nuestras vidas gracias señor por nuestra familia gracias por los que nos regala cada día más bendito sea tu palabra señor jesús y hoy yo reflexionando y leyendo la palabra de cristo jesús en marcos 6 donde nos dice juan le decía a herode que no le era ilícito tener a la mujer de su hermano por eso herodias le tenía rencor y quería darle muerte pero no podía porque herode respetaba a juan sabiendo que era un hombre honrado y santo lo protegía hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado cuántas cosas nos dice este poquito de este versículos donde dice juan le decía a herode que no le era era ilícito andar con la mujer de su hermano y por eso herode que tenía tanta rencor a juan y así pasa muchas veces en tu vida en nuestras vidas así pasa muchas veces que está esa persona a la que nosotros le decimos las cosas que está haciendo mal esa persona comienza quizá alejarse de nosotros comienza a no interesarse por llamarnos por hablarnos por buscarlo cuántas veces nosotros vemos como juan las cosas que no están bien en nuestros hijos en nuestras parejas en nuestros hermanos en nuestros amigos nuestras amistades y nosotros preferimos callar y no decir las cosas por estar a la moda porque eso está bien porque los tiempos han cambiado sin saber que estamos latimando a cristo jesús y que no estamos cumpliendo los mandamientos del rey y dador de nuestras vidas señor jesús en este momento yo te presento nuestras vidas te presento nuestros corazones te presento nuestras conciencia mente alma y espíritu límpianos señor jesús permite que nosotros igual como juan señor que fue esa voz que gritó en el desierto señor nosotros podamos gritar como el señor y podamos siempre señor vivir una vida en la verdad no en la mentira podamos vivir señor jesús amándote respetándote señor con temor a ti señor jesús pidiendo de tu misericordia y tu bondad y que nosotros señor podamos caminar con la frente en alto cada día más porque sabemos señor que estamos cumpliendo tus mandamientos señor jesús amarte a ti por sobre todas las cosas amar al prójimo como a ti como como a nosotros mismos señor sí señor jesús sé que caemos muchas veces pero sé que también cuando estamos tomado de tus manos así mismo también señor nosotros nos podemos levantar llénanos señor séllanos con tu espíritu santo porque nuestras almas solamente a ti te pertenece y permítenos caminar en gratitud en amor y unción hacia ti cada día más que nunca nunca nadie lleva la ceguera a tu vida a tu vista a tu familia porque todo lo que tú vayas a hacer ponlo en la mano de cristo jesús y confía dar al señor tu vida y lo que eres y que nada que no sea de cristo jesús que venga a perturbarte y a querer dañar y llevar idea a tu mente y a tu conciencia y a tu hogar sean deseche en el nombre de jesús y llevado a los pies de la cruz donde nunca tengan regreso hacia ti bendiciones que dios te bendiga a ti y a tu familia y recuerda orar sin cesar en todo momento y en todo lugar para que las tentaciones no caigan en ti en tus hijos ni en tu familia bendiciones